Cuando estaba en macho, 117 kilos. Yo tuve cuatro embarazos complicados, cuatro cesáreas, y yo en cada embarazo no sé por qué subía como 20 kilos. ¡Pum! A los 30 años se cerró la fábrica. Pero le diste siete años... Sí, no, no, una cosa dura, ¿sí? Amorosa y tierna. De repente, unas locuras. Varias locuras. ¿Alguna vez se puede contestar o no? ¿A esta altura del partido? En el FIAS 600. ¿Cómo es...? No, por favor, nunca lo hagan en una... ¿Pero cómo hacer un amor en un FIAS 600? Para que tú veas. Yo era flaquita en esa época, estaba estúpida. Para desenrollarse, esa wea. Jorge, me daba un metro noventa, por weo. Tengo que mostrarte, a ver. Mira. Que la ropa que me habían comprado con mi melda, la que usé en enero, estaba quedando muy chica en julio. Dije, no puede ser, porque ya... Yo ya pasé los 100 kilos, o sea, ¿a dónde me paro? ¿En los 200? ¿Me quiero operar? Ay, sí. Porque creo que llegó el momento en que yo me quiera. Yo. No los demás. Me carga y llora. ¿Tú no te quieres? ¿No sientes que te quieres? Yo quiero a la Teresita. Yo quiero a la persona, que es la Teresita. No quiero mi envoltorio. Nunca lo quise. Y ahora me cuesta mucho llevar. Yo me veía tan bonita, gordita, ¿viste? ¿Sabes qué? Es que tú tienes una cara preciosa. Y una piel, además, esa hermosa... ¿No estás diciendo en serio? No, te lo digo en serio. ¿Qué pasó aquí? Cuéntame el diagnóstico, cuéntame qué pasó. Bueno, yo estaba siendo macho. Con 116 kilos. 117. ¿Cómo te sentías? Gordo. Había una escena en que yo tenía que acercarme a la Valentina, porque estaba con cáncer, estaba muriéndose, por encima de la cama y yo no podía avanzar, güey. Imelda. Sí, doña. Abrázame, gordita. Abrázame, por favor. Ay, señora Valentina. Ay, señora Valentina. Tengo que hacer algo, Imelda. Tengo que hacer algo, si no mi familia se va a destruir. ¿Qué va a poder hacer usted, señora Valentina? Mire cómo está. ¿Te dolió la rodilla? No, no, pues el peso. Y el real me decía, pero acércate más. Y yo trataba de acercarme. Y ahí me acuerdo que el vocero de todos los mercaderes fue el Zabaleta. Y me dijo, pucha, te estás, nos tienes preocupados a todos, estás demasiado gordita, amoroso. No sé, tendrías que hacer algo. Porque te puede pasar algo, nosotros nos morimos si te pasa algo. Pero, oye, hay que valorar, porque mucha gente no lo hace por un respeto malentendido. Pero él fue el vocero de todos los cabros, de todos, todos, todos están preocupados. Me acuerdo que tiene un valor muy importante eso, porque te lo dijo desde el cariño. No, desde el amor. Pero a ti te afectó. Pero igual estoy enojar contigo, Zabaleta, porque nos ha venido Milay. Súper sentida. Igual te amo. Entre un año y otro yo tenía hígado graso, el corazón impecable, pero ya presiona mal. A punto de irme a la cresta. O sea, todo ahí. Pero en cualquier momento se desequilibraba. Y en una semana me decidí. ¿Qué te dijeron tus hijos y tu marido? Lo que me han dicho siempre. Mamá, lo que usted quiera. Tú te operaste a los 50. A los 50. ¿Te dio miedo en términos de...? No, porque yo era sana. No, no me dio miedo. No, tú no fumas. Fumo a veces, un poco. No tomo, no le hago el pito, porque una vez que fumé, olvídate. ¿Cómo le dicen ustedes, la pálida? Sí, te vino la pálida. No, olvídate. Me fui a la cocina, yo estaba gorda, me comí dos kilos de pan, lo pasé. Ah, te vino, pero... No, mal. Hagamos el paréntesis. ¿Dónde te fumaste ese...? En la casa de mi abuela, con mi primo y dos compañeros. Mi primo mayor. ¿Ya? Y él me dijo, pégate unas piti. ¿Piti? Y me dice que yo me creía un director de orquesta. Ah, yo, maravilloso. Y entonces, con todo, maravilloso. Y de repente... Te vino la pálida. Mal. ¿Y después el bajón? Y después el bajón. ¿Y qué te comiste? Dos kilos para mí. Y ese fue el único... ¿Y en la escuela de teatro nada? Nada. Y nunca me obligaron, nada, eran buenos para el navegado. ¿Y cometa tampoco? Los cabros eran... No, eran cerveceros buenos para el tino tinto y calentino. No, no eran esos de estar borrachos de entrar a la escuela. No. Porque además eran actores, porque tenían que mantener el cuerpo más o menos. Volvamos al tema ya. La operación, tal, con los índices. La operación, ya. Entonces, ya. Como todo. Como me casé, como todo lo que he hecho. Vamos. Entonces, me preguntaron y yo me sinceré por primera vez. Y dije que era verdad, que todo el mundo pensaba que yo me quería. Pues yo siempre fui alegre. La gente me quería gorda o no gorda igual. Pero la verdad es que yo no lo pasaba bien. O sea, adentro mío, yo no quería mucho. Lo que dije, el envoltorio, la Teresita. Yo me quería yo como persona, pero mi cuerpo me pesaba. No encontraba ropa. Tenía que ir a las casas de por tiempo. Una carpa me tenía que comprar. No había ropa para mi talla, ni una buena. Entonces, yo era terrible porque tenía que ir a la modista, que me hiciera especial. Empezaron a haber cosas que ya me molestaban. Y me acordé en ese tiempo de la Bélgica. Y dije, quiero que se rían contigo y no de ti. Y dije, se acabó. Pregunta. ¿Te dio miedo el hecho de que dejar de ser la gordita simpática te fuera a afectar en el trabajo? Nunca pensé eso. No. Para nada. La verdad que pasó un tiempito en que estuve sin pega. Y dije, puta, ¿para qué me habré operado? No me llaman. No, pero después me llamaron. Además, la gama de posibilidades de personajes se amplió absolutamente. ¿Por qué se amplía? ¿Por qué el hecho de bajar de peso de ampliar a personajes? Mira, porque tú sabes cómo es la tele, papito. Si todo... Tú sabes. A los hombres se les perdona todo. No importa que sean gordos, pelados, da lo mismo, que tengan... No, los pelados me encantan. Yo me casé con uno. Que tengan barriga, que sean barbó... No, pero a una mujer no le perdonan eso. Entonces, los papeles eran bastante reducidos. ¿Qué le hicieron a ti? ¿Una manga gástrica? No, una banda. Una banda. Que es como un lacito que te ponen en la boca del estómago y te lo aprietan un poco. Tú no tienes idea de lo que fueron los primeros tres años. Oh, qué... Porque además tú con la mente... Y pasaba vomitando, porque de repente me olvidaba comer lento. Te quedabas aquí, pasabas en el baño. No, fue un desastre. Ah, al principio fue difícil. No, fue espantoso, difícil. Yo tenía unas ganas de sacarme la hueá y llegar a los cientos kilos y listo. Estuve como tres años en eso hasta que ya me empecé a dominar sola. Pero yo me saqué hace ocho años la banda. ¿Te la sacaste? Sí, porque me estaba haciendo daño el estómago. Se estaba incrustando en la boca del estómago. Y eso era peligrosísimo. Olvídate lo que fue el primer tiempo. Cuando tú tienes un caballo, esos jovencitos encerrados en un establo, le abrí las puertas y se fue... ¡Ay, yo me lo comí todo! Entonces dije, no, esto no puede ser. ¿Subiste cuántos kilos ahí? Ocho, no, así no fue mucho. ¿Pero ocho en un mes y medio, dos meses? Tres meses. Y estoy, huevona, con todo lo que pasaste, todo lo que sufriste. Y me puse las pilas, mía, chica, y empecé a comer moderado, y empecé a hacer deporte, y me empecé a gustar nuevamente. Y ahí me he mantenido. Eso lo como contigo, porque esto no hay en la casa. ¿Pero te cuidáis? No, si no, paso hambre. Y aprendí, aprendí mucho. Y la mezcla del deporte también es tractiva todos los días. Sí, pero deporte así que es bruto, hay que deporte en el gimnasio. No, no, pero también en media hora... Pero eso es importante. Ahora hace un mes y medio que tengo un preparador físico, entonces me tiene mucho mejor porque yo los ligamentos me los desgarré. Y otra pregunta, ¿cuántos kilos bajaste? ¿50, 60? 57 kilos. Perfecto. ¿Qué pasa con la piel? ¿Cómo es el tema de la piel? Lamentablemente no me pagaron la restauración del cuerpecito. Porque supone que después era como una operación siguiente, ¿no es cierto? Claro, pero esa no me la hice, así que yo vestía paso piola. ¿Y te dieron ganas después de hacer ese paso? ¿O era muy caro? Era muy caro. Muy caro. No, muy caro, además, que era súper invasivo. No, pero por lo que era, fue por plata. O sea, era caro, había que tener harto billete y no estaba yo en situación de eso, tenía los cuatro cabros en la universidad, bla, 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 bla. Pero trato de que me vean vestida. Y si no,